Theater Titanic, compañía proveniente de Münster, Alemania, estrenará por primera vez en América la pieza Alice on the Run, basada en el clásico de Lewis Carroll dentro del 46º Festival Internacional Cervantino. Entonces para nosotros nos parecía una metáfora excelente, basados en la obra de Lewis Carroll, para describir a personas que salen de su país sin rumbo fijo, buscando un nuevo hogar, o sea, refugiados y emigrantes, y así expresar sus sentimientos y qué sienten cuando llegan a un país desconocido. En cuanto al formato o la forma de la obra, el público está alrededor del escenario y los actores, entonces el público se siente en carne propia la destrucción y la pirotécnica que van a ver si vienen a asistir al espectáculo. Con este esquema, la compañía teatral logra recrear la historia de un ser humano en busca de una nueva residencia. Con información de Juan Carlos Castellanos, imágenes de Eric Gómez y edición de Caroline González, Notimex.